Por parte de la Secretaría de Protección Civil y la CONAFOR recibimos la invitación para capacitarnos en incendios forestales. Estamos en la temporada de incendios forestales, es por eso que esta capacitación es muy importante para trabajar de las manos con las entes federales, estatales y municipales para combatir un posible incendio de pastizales o incendio forestal. Sobre todo en lo que es la Sierra del Gallego, en las comunidades, hacia los barriales también tenemos, pero lamentablemente un incendio también se puede detectar en la zona urbana. ¿Por qué? Porque hemos tenido quema de basura que se ha salido en algunas ocasiones de control, ya que esto está prohibido, entonces para eso nos estamos capacitando, en conjunto también con el H-Cuerpo de Bomberos de Córdoba. Córdoba, juntos por el Renacimiento.